Las fotografías que tenía de usted Mira qué falta de comportamiento Quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decían Te juro, no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para protagonizar una película Y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene El caso de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en tu nidia Si yo te enamoraste Y no la supiste amar, es evidente Pero que se equivoca, se arrepiente Y te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo Pero eso es hipocresía Y cómo puede ser que Usted esté dependiéndola Sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No actúe en una peli que no protagonice Para protagonizar una película Y por ser el fuerte Te volví a estar en tu parte de la carita Lo miras a los ojos No me voy a hacer Eso tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Que no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Y te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone en condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si la miras a los ojos No sé si la miras a los ojos Para preparar y ser una película y parecer fuerte Te olvidaste de taparte la carita, la mirada no miente Ella tiene esta suerte de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone incondición Te enamoraste, que no la supiste amar, es evidente Pero que se equivoca, se arrepiente Te será difícil olvidarla, si la miras a los ojos Veo alguien vacía, que le obsequió a este corazón Traició una sangre fría, que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo, eso es hipocresía Y como puede ser que usted te dé, vendiéndola Sabiendo que no fue como ella dice, yo siempre la quise No actúe en una peli que no protagonice Para protagonizar una película y parecer fuerte Te olvidaste de taparte la carita, la mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone incondición Tú te enamoraste, que no la supiste amar, es evidente Pero que se equivoca, se arrepiente Pero que se equivoca, se arrepiente No será difícil olvidarla, que la miras a los ojos Ella tiene la mirada, un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone condiciones Tú te enamoraste, pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla, si la miras a los ojos Mira que falta de comportamiento quebrándole la siena Ella no sabía cómo actuar, ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decían, te juro no te miento Te juro que lo siento, qué terrible fantasía Para preparar y ser una película y parecer fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita, la mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone condiciones Tú te enamoraste, y no la supiste amar, es evidente Pero el que se equivoca, se arrepiente Que será difícil olvidarla, si la miras a los ojos Veo a alguien vacía, que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría, que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca trancen con el diablo, eso es hipocresía Y cómo puede ser que usted te dé vendiéndola Sabiendo que no fue como ella dice, yo siempre la quise No actúe en una peli que no protagonice Para protagonizar una película y parecer fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita, la mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone condiciones Tú te enamoraste, y no la supiste amar, es evidente Pero el que se equivoca, se arrepiente Pero el que se equivoca, se arrepiente Será difícil olvidarla, si la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra, ay si tú la vieras a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone condiciones Tú te enamoraste, pero tú no la supiste amar Oye mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla, si la miras a los ojos Y no la supiste amar Las fotografías que tenía de usted Mira que fatal comportamiento, quebrándole la cien Ella no sabía cómo actuar Ni se que era como observada y simular Cuando la vestigia Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance Hey, 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 hey Te juro, no te miento, te juro que lo siento, qué terrible fantasía Para protagonizar una película y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita, la mirada no miente Ella tiene esta suerte de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone incognición Te enamoraste, que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Que será difícil olvidarla, si la miras a los ojos Veo alguien vacía, que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría, que tiene el don de convencerte A base de mentira Los ángeles nunca trancen con el diablo, eso es hipocresía Y cómo puede ser que usted esté vendiéndola Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli que no protagonice Para protagonizar una película y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita, la mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone incognición Tú te enamoraste, que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Tú serán necesidad Tú serán necesidad Tú serán necesidad Que la miras a los ojos Ella tiene la mirada Un tatuaje con tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías, pero en el amor no se pone incognición Tú te enamoraste, pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Que será difícil olvidarla Si lo miras a los ojos Las fotografías que tenía de usted Mira qué falta de comportamiento quebrándole la cien Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decían Cuando le decían Te juro no te miento Te juro que lo siento Qué terrible fantasía Para preparar Puede ser una película Puede ser fuerte Puede ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone incognición Tú te enamoraste Y no la supiste amar Es evidente Pero el que se equivoca Se arrepiente Que será difícil olvidarla Si la pires a los ojos Veo a alguien vacía Que le obsequió a este corazón Traición a sangre fría Que tiene el don de convencerte A base de mentiras Los ángeles nunca transan con el diablo Eso es hipocresía ¿Y cómo puede ser que usted esté Pendiéndola sabiendo que No fue como ella dice Yo siempre la quise No actúe en una peli que nos protagonice Para protagonizar una película hipa